En el marco del Bicentenario de la Independencia de nuestro país, la Comunidad de la Universidad de Costa Rica participó activamente en numerosas actividades dedicadas a la conmemoración de esta efeméride y al camino que se nos presenta para el futuro. Entre las Jornadas de Reflexión Universitaria, el concierto Oda a la Identidad Costarricense y otras participaciones artísticas y académicas de calidad, nos sentimos profundamente comprometidos con mantener y mejorar el nivel de excelencia que distingue a nuestra universidad tal y como la sociedad lo requiere. En esta especial ocasión, para reflexionar sobre la Costa Rica que queremos y necesitamos, compartimos importantes noticias que hacen crecer cada vez más a nuestra destacada institución de educación superior pública. Septiembre fue un mes sumamente importante para el proceso de vacunación contra el COVID-19. Desde la Universidad de Costa Rica, continuamos el trabajo con la Caja Costarricense de Seguro Social, principalmente mediante la consolidación de centros de vacunación en tres sedes de la universidad. Además, participamos junto con el Ministerio de Salud en una campaña de vacunación en Alajuelita y nos sumamos a campañas de sensibilización sobre el uso de la vacuna. Sin embargo, la noticia más destacada fue que la Universidad de Costa Rica se convirtió en la primera institución en solicitar de manera obligatoria la vacunación para su personal. Esta decisión del Consejo de Rectoría se plasmó en la resolución R.240.2021, disponible en el sitio web de la Rectoría. Vacunarse es un acto de compromiso individual y colectivo y nos permite retomar actividades con mayor seguridad. Cumplamos esta disposición pues significa proteger nuestra salud y la de nuestras compañeras y compañeros. A finales de septiembre, el Consejo Universitario aprobó el Plan Presupuesto 2022, que fue por $332.955 millones, el cual incluye la transferencia del FES por $279.700 millones, y la diferencia son los ingresos propios, superávit y vínculo externo. A pesar de la limitación en la ejecución del gasto corriente y de capital que se establece en la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, para el 2022 se procuran reforzar el programa de becas socioeconómicas que contará el próximo año con $35.000 millones de colones. El equipamiento científico y tecnológico, el cual se le asignó $7.999 millones, mientras que el año anterior fueron $1.200 millones. También el desarrollo de la regionalización, destinando a las sedes regionales un aumento de más de 2.000 millones de colones. Para el 2022, la regionalización contará con más de 47.000 millones de colones en fondos corrientes. Como parte del proceso de admisión 2021-2022 a las universidades públicas, este 25 de septiembre dio inicio a la aplicación de la prueba de aptitud académica para el ingreso a la Universidad de Costa Rica. En esta ocasión, alrededor de 55.600 personas estudiantes realizarán esta prueba. El momento del examen de admisión es de gran importancia para las personas aspirantes a ingresar a la educación superior pública. Una vez más, nuestra universidad muestra capacidad de organización y logística para aplicar la prueba a una gran cantidad de estudiantes, así como la coordinación con instituciones de educación media. Pero todavía no debemos bajar la guardia por la pandemia. Por esto, las gestiones del Instituto de Investigaciones Psicológicas han hecho posible reducir el tiempo de aplicación de la prueba y la cantidad de ítems del examen, sin comprometer su calidad. Aunado a ello, se mantiene la obligatoriedad de seguir los protocolos sanitarios que minimizan el riesgo de contraer el virus. A través de la aplicación de la prueba de aptitud académica, reafirmamos nuestro compromiso con el país y con nuestros futuros profesionales. Deseamos muchos éxitos a todas y todos los aspirantes y agradecemos el empeño de las personas aplicadoras que han cruzado el país para hacer realidad miles de proyectos de estudio y de vida.